Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de vivir en Ciudad de México, una semana más de video ¡Cómo están ustedes! Como les va el día de hoy, espero que muy bien Yo aquí, un es muy de flojera El clima está como grisecito Pero sí es cierto que me da como para Con la manta tejida de mi madre A dormir y ver series Qué rico, ¿no? Aparte, ayer estuve ensayando como 7, 8 horas Unas obras que voy a hacer para la semana de Día de Muertos Y después la final de la academia Haciendo videos, respondiendo por todos los lados Ay, por favor Si quieren ver mis videos así como improvisados Síganme en TikTok e Instagram Que aparezco como Joel Abad, ¿ok? Que van a ver como otra parte Algo más así como improvisado Hablo y chao, así sin edición Eso hice ayer Porque sí Se dio algo que ya, chao, chao Vamos a hablar Pero antes de empezar a charlar de eso Saben que tienen que ponerse un ¡No! De hacerse su Colmomente de la semana Que en mi caso es Cafecito con leche de almendras Ustedes quedan tomando Whisquecito, farnecito, mate, té, café, chocolatada, soda, gaseosa, agua Quiero que sea lo que sea Que me dejen en los comentarios O el sujo del momen de la semana Que es como este momento que tenemos en común Para compartir Lo que vamos a hacer en el video de esta semana Voy a reaccionar a Karo Heredia En la final de la academia cantando Nada se compara Karo salió segunda Y... ¡Ay, mi modo! Pero voy a decir por qué me encanta Que esto es lo que dije ayer en mi TikTok Aparte de que me encanta Porque ella es hiper talentosa Fue súper disciplinada Para mí tuvo de las puestas más difíciles Tuvo de las canciones más difíciles Sí tuvo dificultades mayores que otros concursantes Para la gente que dice Estadarita, favorita, favorita Si fuese favorita No le hubiesen puesto las puestas más difíciles Con mucho baile Con mucho movimiento Entonces Se lo tiene hiper merecido Y aparte es la demostración De que el fandom de Karo Porque me ha escrito Se unieron Para llevarla a lo más alto posible A nivel votación No se basaron en darle hates A otros concursantes Que sí hacían Muchos de los fandoms La envidia es muy fuerte Cosa que no entiendo Porque ellos dentro de la academia Si quieren se llevaban súper bien Ustedes Fandoms Contrarios del de Karo Gastaron su energía En tirarle a ella Y no pudieron hacer llegar A su participante más alto ¿Tienen cosas para aprender? Seguramente ¿Es parte o culpa de ustedes Que su concursante Con ellos tenía un nivel más alto? Sí Háganse cargo Que es la demostración Que Las cosas en buen plan Ganan Porque la toxicidad De esos fandoms Tuvieron su resultado Me da pena por los concursantes Sí porque los concursantes No tienen nada que ver Con la toxicidad de su fandom Es obvio Entonces fui muy feliz De que haya salido En segundo puesto Por esos motivos Yo la verdad es que prefiero Que ella se meta full En teatro musical Más que en la música Sería como mi gusto personal Pero ahora vamos a ver En qué quiere como incursionar Claro si ves esto Me encantaría Que tu primer single Sea Castillos La versión completa No sé qué piensan ustedes Dejen en los comentarios Que les gustaría Que sea el primer single Pero vamos A dejar de hablar De lo que pasó ayer Y vamos a ir A la reacción ¡Llega ahora! Todos estaban nerviosos Todos estaban muy emocionados Debe ser como muy complejo La situación de la final Entonces seguramente Vamos a encontrar Errorcillos Vamos a hacer como un análisis Como el que me gusta hacer a mí Sincero Ese me pareció súper lindo Porque fue como un Me entrego Lo doy todo Y me relajo Voy a declarar en este punto Que la orquesta de este señor En todas las canciones Fue increíble Lo amo Qué lindo ese inicio Esa instrumentación Con triángulos Sonidos angelicales Me encanta Y el primer plano De ella También hermoso No sé si está En el mismo tono Que el original O no Me da intriga Después me voy a fijar No quiero perder Mi fe Quiero seguir De pie No hay tiempo Que perder Hasta ahora Las respiraciones Están súper controladas Bien por eso Es muy grave esto Para ella Ella es soprano La pesitura más aguda De las mujeres Es grave pero no es soprano Esta parte Que si está fonando En todo momento Yo lo hubiese subido Un poquito más Entiendo que después sube más No se escucha ahogado No se escucha mal Ahí estuvo dos caladas Sueño y en mí Estuvo descendido ¿Cómo, cómo? Recuerden que cuando yo digo Calado y descendido Es porque estuvo Un poquito más abajo De lo que tenía que haber estado No está la nota clavada O sobre Afinado Cuando te pasas Un poquito para arriba Pero si suena raro Porque te das cuenta Que no está en tono La cara está transmitiendo Un montón Sus miradas transmiten un montón Lo digo siempre La idea es que No hay equivocaciones Por eso me gusta marcarlos Pero se entiende Dentro del ámbito De la final De hecho no hubo uno Que no haya tenido equivocaciones Algunos más que otros Algunas cosas más graves Que otros Que se hizo realidad Realidad Es grave Yo que también soy De los más agudos De los hombres Para cantar Cuasi susurrada La tenés que hacer O sea Si le das cuerpo Realidad Tenés que cambiar mucho La colocación A una colocación Con más cuerpo Entonces Después se complica La siguiente Que no se puede Repetir Empieza la voz Como a tener Un poquito más De brillo Tómame ¡Qué lindo! Suavecito Puede ser como un mix Más llevado a cabeza Suave Delicado Para los que dicen Que solo grita No tienen cerebro Y empieza A sentir Mis manos Semblando Uff Primero Respiraciones hasta ahora No se escuchan Como van moviendo Sus manos Su interpretación Es muy dulce Y van dando unos matices No solamente vocales Sino a nivel gestuales Ni la luna Ni las estrellas Ese knee Estuvo un también Un toque sin calado Pero después se acomodó Entonces bien Eso es descolocado No es desafinado Es una diferencia Cuando uno usa Varias colocaciones En el caso de Karo Y esta canción Usa varias colocaciones Tiene momentos Pecho Super grave Tiene momentos Cabezas Ovecitas O con un mix Tiene momentos En la máscara O con un belting O con un tuan Vocal Depende como lo quieras hacer Y esos cambios Son ágiles Y puede ya suceder esto Pueden con su luz Opacarnos Nada se compara Nada se compara Esa diferencia Nada se Es un cambio de colocación Hecho La voz pasadita Y después vamos A una máscara No hay diamantes Ni riquezas Que brillen Mucho más que tú Nada se compara Oh que lindo Nada se compara Inspiración Checklist Cambio de colocaciones Checklist Interpretación Checklist Energía Checklist Hermoso Sabelo Yo les hago notar Estas diferencias De estos cambios De colocación Son rapidísimos Es una canción Muy difícil Está buenísimo Que sea una canción De final Porque podés mostrar Un montón Pero también es una canción Que te puede llevar A equivocarte Mucho también Así como cuando marcan Todo Libre soy Dificilísima Que lo mismo La cantás increíble O te equivocás En un montón de cosas Son ese tipo de canciones Están hechas para el estudio No para cantar en vivo Pero ella lo viene haciendo Increíble Aparte está Muy calmada Está conectada Con el gozo Con la felicidad Y eso es lo que nos va mostrando Y nos va llevando Lo que ella está contando Nada Nada Qué lindo Nada Nada Vieron Nada Nada Es más suave Adelante Son herramientas diferentes ¿Cómo, cómo? Una voz pasada A un mix A un belting A un tuan No canta igual Cristina Aguilera Que usa más que nada tuan A Arna Grande Que es más mix Con momentos de belting Y ella Está haciendo varias herramientas En esta Partecita Lo cual es más complejo Me encanta Vieron Una colocación Vertical No hizo ¿Ven la diferencia Cómo se escucha? No está sonando tan estridente Como sabemos que ella lo puede hacer También eso nos da matices ¿Cuál es inteligente? No sé quién se la marca Déjenmelo en los comentarios No hizo ni qué hacer Ni qué hacer Fue una mezcla de esas dos Me encanta No es lo mismo A De A De A Ahí les doy tres sonidos distintos En la misma nota Que es en base a A dónde coloco la voz La coloco más en paladar La coloco más a nariz La coloco más a máscara O hago un mix Con más zona de pecho Con más zona de voz pasada Muchas herramientas Me encanta Quien se lo haya montado así Me está mostrando diferentes cosas Quizás el público no se da cuenta Yo sí Y por eso más feliz aún De su segundo puesto Ni la luna Ni las estrellas Bien que ahí volvió Ni la luna Ni las estrellas Grabe otra vez Pum Cambio de colocación Complicado Hizo Nada Se Cerrado Apierto Se le fue Hice nada Se le descolocó De hecho hizo cara Como de Me la m*** Y esa cara no se hace Cuando uno se equivoca Cara de nada El error dura lo que dure El error Pero bueno Se le descolocó Sonó No lindo No es que hizo NADA Desafinada Horrible No No significa que sea mejor o peor Una desafinada Con una colocación de lugar Pero me gusta explicarles el porqué Qué lindo Ahí hubo muchos cambios de vocales O A U Muy bien Porque cada vocal Tiene que tener su Moldura Después si la moldura La querés hacer Más horizontal O más vertical Ya es otro tema Pero está bien Que cada una Las haga Uy Nada 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 se Comparará Increíble La potencia que tiene Tiene un caño De voz Me encanta Más allá de que use Diferentes herramientas vocales Que insisto Es más difícil Eso ayuda al oído A que no se nos vaya Renovando la atención Porque va haciendo Diferentes cosas Una digna presentación De una final Digan lo que digan Que es así También ahí hubo Una descolocación Nada Pero está muy emocionada Porque está en sus ojos Está en sus gestos Cómo los mira ellos Aparte la puesta Súper linda Las luces Primera vez que esta señorita La dejó parada y quieta Gracias señorita Ay Eso fue un veneno Porque si no capaz En esta canción La hubiese puesto a girar No sé hacer cosas raras Como lo hizo en toda la competencia ¿Verdad? Me encanta que acá haya estado Parada en un pedestal Cantando Y que ellos hagan todo Se la complicaron ahí Tiene que hacer un cambio De colocación ahí Al toque Se la quieren complicar más Más de lo complicado Que ya está esta canción Y de lo compleja que es Ahora hay más volumen Hay más potencia Ahora la voz está Mucho más abierta La orquesta sube Su energía también está más arriba Las respiraciones Muy bien ¿Qué estará pasando entonces? Quizás no era tu problema Era algo que tenía que ver Con el sonido El sonido de consola Que salía por la televisión Porque acá la respiración Es como si ya nunca hubiese Respirado con sonido antes Me da intriga Quiero que me cuenten En los comentarios Si saben ¿Dónde está la gente Que se quejaba por la respiración? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nada es igual ¿Qué? No, necesito escuchar Eso de nuevo Nada es igual ¿Y eso? Uf Nada es igual Creo que eso está haciendo Obviamente en su octava Más arriba que yo, ¿no? Como yo soy hombre Siempre voy a cantar Una octava abajo Que las mujeres Muy lindo Cerradito Y después más abierto Dios El talento Una nota sostenida Clavada Claro Sin ti Adelante No sé Adelante ¿Qué hacer? Más cubierta Pero a la vez con potencia Clavada Muy impecable Muy impecable Sigo insistiendo Con los cambios de colocación Que está haciendo Qué complejidad Ay, su sonrisa Su mirada Su emoción Agradece Está por llorar Sin ti Sin ti Sin ti Llanto Acá 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 el llanto Sin ti Chiquito Suave Pero lleno de emoción Wow, wow Quiero que primero me dejen ustedes En los comentarios A ver qué piensan Qué creen con esta presentación Qué les pareció Todo déjenme en los comentarios Para que podamos intercambiar opiniones Que a mí me encanta A ver Se me puso la pil chinita Bastantes veces Me generó algo hermoso Para mí fue una de sus mejores presentaciones Lit por dos Por más que haya tenido estos tres o cuatro momentitos Que les dije Para mí fue la mejor de la noche Porque hubo mucha interpretación Emoción Transmitió Dificultad vocal Hizo que yo quería que volviese a cantar castillos La versión extendida Pero esto fue hermoso Entonces Para mí fue como un cierre de broche de oro para Karo Con un segundo lugar Con esta presentación Demostrando que es talentosísima Que sabe lo que hace Que aprendió un montón Que escuchó Que no se cree un montón Por ya venir trabajando en musicales de antes Que fue una compañera Para mí su recorrido fue hermoso Sé que hay varios Que no reaccioné Porque estuve en un mes de mudanza Si quieren que reaccione En cambio no A Secretos de Amor Déjenmelo en los comentarios También si quieren que reaccione No sé Amar Esto está la crítica del corazón Esa es mi canción favorita de la vida Y ya está Hasta que haya volvido esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Y qué creen con respecto al video? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? Para que intercambiemos ahí en los comentarios Saben que claramente Tienen que seguirme en mis redes sociales Que aparezco como Hola Padok Para ver mi día a día Lo que opino Lo que pienso Y tener como un contacto más Directo Déjenme en comentarios Si quieren que reaccione A algo puntual Por ahí me dan alguna idea Que yo no tengo Y obviamente Suscribirse al canal Dejar un comentario Un me gusta Un corazón Todo lo que los pido siempre Que ayuda un montón Muchas gracias Por el amor y el cariño De siempre En serio se los agradezco Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene Chau